Existen dos modalidades de delito de acceso carnal abusivo. Uno es el asalto sexual cuando el agresor es un desconocido. El perpetrador, digamos, quien comete esta conducta es alguien muy cercano al niño o a la niña, digamos es un familiar. Según medicina legal, 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de edad. La mayoría de 12 años y el 80% de los ataques ocurren en el hogar. Se validan de una posición de confianza también. En la modalidad de asalto sexual usualmente se dan lugares solitarios y la mayoría de víctimas son mujeres. Mujeres que oscilan en una de entre los 20 y 35 años aproximadamente y precisamente se prevalían de ciertas horas, digamos en la mayoría de las víctimas. Mujeres que oscilan en una de entre los 20 y 35 años aproximadamente y precisamente se prevalían de ciertas horas, digamos en la mañana, desde las 6 de la mañana. Sin contar el sinnúmero de víctimas que aún guardan silencio. La explotación infantil como prostitución y pornografía también se adhiere a este fenómeno delictivo en las que se usan diferentes métodos para engañar a jóvenes. Es que van a servir de modelos, que es importante que hagan casting. Respecto de hombres, ellos se concentraban a jugar en fútbol en un ámbito recreativo. Allí llegaba el que iba a ser el enganche, la captación. En el 2015 las zonas del país donde más se recibieron denuncias fue en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. En las cárceles del país hay unas 20.000 personas indicadas o condenadas por abuso o violación.